¡Vamos! ¡Acéptenlo! ¡Es muy ridículo! ¿Qué pasó con esto, tío? La del coco, la del coco. A ver, vamos a ver la del coco entonces. A ver ahora. Tengo mucho frío, tío. No me juzguen por ver estos videos, bros. Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. La noche te llamo, tío. La alegría, pues la música es mi lengua y el mundo en tu familia. Ay, tengo mucho frío. Ya está, gracias. Vamos a dejar hasta aquí el video porque... Mi amiga... Si quieres...